Hola, bienvenidos a PSP Station. Voy a mostrarte ahora cómo crear una copia de seguridad de Outlook. Para comenzar lo que hay que hacer es iniciar sesión en Outlook, obviamente. Ten en cuenta que Outlook también comparte lo que es el dominio con otros nombres. Por ejemplo, podés encontrarlo como Outlook, como Hotmail, como Live. Son diferentes denominaciones para el mismo tipo de correo. Por eso estos tres tipos de correo y tal vez algún otro más corresponden a Microsoft o Microsoft, como quiera decirle. Por lo tanto, vas a entrar desde las diferentes cuentas Outlook.com o Live.com o directamente desde Microsoft.com. Pone tu correo como sea. En mi caso es un correo Hotmail, pero corresponde a Outlook en este caso. Y simplemente ingreso como estoy ahora. Ahora sí, bien. Acá arriba tenemos la truqueta de configuración. Y acá abajo de todo vas a encontrar que dice ver toda la configuración. Entramos acá. Y ahora vamos a entrar acá en el primer apartado de general. Estas categorías. Vamos a buscar la que dice general. Y eso sí, antes de continuar te digo que te dejo un link en la descripción de este video para que encuentres esto que estoy haciendo paso a paso, pero de forma actualizada. Porque esta interfaz se va cambiando y puede que lo que te muestre ahora tal vez no lo tengas disponible en el momento que estás viendo este video. Así que entra, visitanos en nuestro blog y ahí vas a encontrar la info totalmente actualizada. Bueno, vamos acá entonces a general. Y acá tenemos que buscar dentro de todas estas categorías que están por acá, una que es privacidad y datos. Y esto corresponde justamente a la información que va almacenando Hotmail. Esto es muy parecido a lo que son, por ejemplo, las redes sociales u otro tipo de dispositivos que nos permite dentro de lo que es el almacenamiento de datos, qué queremos hacer con ellos. Entonces acá, privacidad y datos. Tenemos esto que dice exportar buzón de correo. De esta forma es como vamos a poder crear la copia de seguridad de Outlook. Así que acá nos explica que Outlook almacena todos sus mensajes de correo electrónico, elementos de calendario, contactos y demás en su buzón de correo. Entonces lo que podemos hacer es solicitar una copia del buzón de correo en cualquier momento haciendo clic en exportar buzón de correo. Acá que aparece en gris ahora, bueno, te debería aparecer el negro o el color que tengas configurado tu Hotmail o Live o Outlook o como sea que tengas el correo actual de Outlook. En mi caso yo ya le había dado clic, por eso está así como en gris. Y dice entonces que este proceso puede tardar hasta 4 días en completarse porque está compilando toda la información. Y cuando termine nos envía un correo con un vínculo para descargar el contenido en nuestro buzón. Entonces esto está la exportación en curso, se está compilando la información. Así que nos va a llegar ese correo en cualquier momento. Así que listo, con eso ya tenemos la copia hecha y después tenemos que seguir los pasos que nos va a decir el correo electrónico que nos van a enviar. Así que hay que estar atento en este caso a lo que es la recepción de ese correo con la información para poder descargar todos nuestros datos. Muy bien amigos, espero que la información les haya servido. Suscríbanse, comenten, compartan. A alguien más le va a servir esta información. Los espero próximamente acá en el canal de PSP Station para enseñarles mucho más. Hasta la próxima.